En casa, es una oportunidad muy buena para seguir en los puestos de arriba y en Copa siguiendo, así que lo podemos hacer. Bueno, al final estos son momentos, quiero ser constante, seguir una regularidad, últimamente lo estoy consiguiendo y quiero seguir jugando bien, aportando al equipo y sobre todo siendo regular. Bueno, queda muy lejos en el tiempo este partido que comentas, es una fecha que siempre tenemos en mente, pero bueno, sin mayor importancia. Tenemos clarísimo que lo que nos viene ahora es lo más importante con muchísima diferencia y tenemos que ir ganando estos partidos para final de temporada aspirar a algo. Sí, lo habíamos hablado durante toda la semana, pues que el Sevilla vive mucho de la estrategia. Tiene jugadores que son determinantes, que son decisivos en las dos áreas en el juego aéreo, como Enviar, como Fachi, que es uno de los mejores de la liga sin ninguna duda en estrategia, tanto ofensiva como defensiva, y luego también Vaca es muy potente, tienen Carrizo también, siempre ha ido muy bien y la verdad es que era muy difícil. Luego de Mérita también, que es un espectáculo en este aspecto, pues teníamos una tarea difícil y que estuvieron muy acertados, mejor que nosotros en este aspecto. Pues sobre todo que positivo el primer tiempo, que fue un primer tiempo muy bueno fuera de casa, creo que presionamos muchísimo, muy alto, muy intenso y con robos en zonas peligrosas para ellos. Y luego el segundo tiempo no hicimos bien la presión y bueno, puede que nos pasase un poquito factura, dominaron un poquito más el juego, bastante más. Aunque en ocasiones es verdad que durante todo el partido fuimos muy superiores, pero bueno, sabemos que en Salma Meste tenemos opciones, que tenemos la moral muy alta porque no hemos perdido todavía y esto es muy importante. Tenemos clarísimo que la afición va a estar a muertes con nosotros, como siempre, creo que va a ser que la afición sabe que es una noche grande, una noche muy importante para nosotros, para seguir adelante en esta competición y todo el entorno y nosotros lo sabemos.